noticia de última hora fuerte apoyo para el patriota regálame tu comentario a esta excelente noticia muchas gracias amigos el patriota siempre ha contado con el apoyo fuerte de sus compatriotas sin vacilar han estado detrás de él todo el tiempo ya que él nunca ha desistido en su compromiso con el pueblo estadounidense y mis amigos debido a esto google ha aprobado en su tienda de aplicaciones a tru social la red social de donald trump para nadie es un secreto que el titán fue excluido de las principales plataformas y con constancia y sin dar el brazo a torcer ha conseguido reunir a la gran mayoría de sus seguidores en tru social con 4 18 millones de compatriotas frente a los 88,8 millones que tenía en twitter la red social del expresidente estadounidense el patriota tru social mis amigos ya se puede descargar desde la tienda de google play luego de que el gigante de internet lo descartara en agosto al considerar insuficiente la moderación de contenidos en la plataforma google dijo a la afp que tru social finalmente acordó actualizar su aplicación se supo que para ser distribuidas en la tienda de google las aplicaciones deben cumplir con nuestras pautas para editores incluyendo los requisitos para moderar de manera efectiva el contenido de terceros y sacar material tóxico como el que incita a la discordia dijo un portavoz la plataforma lanzada a finales de febrero de 2022 con la libertad de expresión como estandarte y una mínima moderación de contenidos tru social pretende ser una alternativa a las grandes redes sociales particularmente a twitter donde el titán está suspendido desde principios de enero de 2021 ha sido un placer trabajar con google y estamos encantados de que nos hayan ayudado a llevar finalmente tru social a todos los estadounidenses sin importar qué dispositivo estén usando dijo sanon devine de mz group quien administra las relaciones públicas del trump media and technology group empresa matriz de tru social este es un paso importante en nuestra misión de restaurar la libertad de expresión en internet agregó en la app store de apple donde si estaba disponible tru social ocupa el puesto 89 de descargas en la categoría de redes sociales pero cuéntame qué te parece este apoyo a tru social un abrazo para todos y hasta una próxima emisión